Bueno, hace un año volví de mi misión en la misión Bolivia-Cochabamba y tuve muchas oportunidades muy especiales de conocer a la gente y también al país. Uno de mis lugares favoritos de visitar fue el Cristo de la Concordia y también el Salar de Uyuni. Fue muy genial. Me encanta el pique a macho, es muy delicioso y también el charque. Mientras servía a las personas tuve la oportunidad de hablar con muchas personas acerca de Dios y del evangelio y algo que me encanta de la gente de Bolivia es que muchos tienen fe en Cristo y desean seguirle a Él. Es algo muy especial porque es muy importante que sigamos a Dios siempre. Es que Él es nuestro Padre eterno y nos ama mucho y quiere que todos podamos servirle a Él y también disfrutar de todas las bendiciones que nos ofrece si le obedecemos. Sé que Él envió al mundo a su Hijo Jesucristo y Él se sacrificó para que nosotros podamos ser limpios de nuestros pecados y volver a Él. Sé que Él nos da mensajes y conocimiento mediante sus profetas y las escrituras de la Antigüedad como la Biblia y el Libro de Mormón. Sé que estas cosas son verdaderas y que si las sigamos podemos ser felices para siempre. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.